Hola guapas, bueno aquí estamos como cada semana con la comprita semanal acabo de llegar cargada hasta los topes y bueno hoy he hecho, bueno a ver tengo nada dos o tres cosas de Mercadona si de Lidl también dos o tres cosas y la compra grande la he hecho en día el otro día hablando con una suscriptora me comentaba que supermercado creía yo que estaba mejor de precio y tal y yo dije, hace años yo donde vivía solamente tenía supermercado día y realmente para mí es el más económico entonces esta semana digo, bueno pues mira voy a comprobar a ver si aún sigue siendo así y he hecho toda la compra en día, os enseñaré todo lo que he comprado y luego os diré lo que me ha costado todo vale, entonces a ver en primer lugar, o sea no os diré precios, es que no sé si deciros precios de cada cosa o deciros hoy el precio total, porque es que sí, porque es que son muchísimas cosas, vale entonces voy a ir, si alguna queréis saber el precio de algo en concreto me mandáis un comentario y os contesto a ver en primer lugar, 5 kilos de patatas que están de oferta y bueno si me acuerdo os voy diciendo precios me parece que estaba a 1,60 euros y algo, 5 kilos de patatas, están muy majas eh que más, dos potes de ensaladilla rusa de 325 gramos escurridos cada uno y he cogido dos luego un pote de alubia blanca de 400, he cogido uno un pote de pimiento de piquillo con sabor a ajo, he cogido uno también ya tenemos aquí al Snoopy Snoopy, Vina, luego he cogido dos pizzas tarras de ellas, porque comprando la segunda unidad la segunda te salía el 70% de descuento, vale, entonces he cogido una de 4 quesos y otra de queso y jamón luego un limpiador para el V.C. de pino un paquete de lonchas que vienen 16 un paquete de estos 4 donuts de dulce sol que vienen 4 y valen 1 euro un paquete de barritas de cereales de manzana y albaricoque no las he probado, a ver que tal queso mental reallado nueces peladas para las ensaladas un paquetito, como ahora mi marido hace dieta y no come embutidos solamente como yo para hacerme el bocata del desayuno y me los he comprado así pequeñitos, porque es que si no me dura muchísimo entonces, queso 50 gramos de queso navidul 1 euro queso gouda, que vienen 200 gramos 1 euro y algo, no me acuerdo luego he visto este fiambre de pechuga de... ¡ay! pensaba que era de pavo y es de pollo no me gusta venía en mi marido, se lo coma a él venían dos packs, le he visto que no tenía grasita digo ¡ay, qué bueno! y ahora resulta que es de pollo bueno, son... vienen dos... dos apartaditos así y son 100 gramos cada bandejita filipi... bueno, al estilo filipinos con chocolate blanco toallitas un paquete de toallitas luego el domingo voy a hacer un pollo al cava y he cogido una botella de este cava que es el Gran Astoria, que es un cava que tienen ellos baratito y bueno, para cocinar así siempre lo compro patatas chip, sabor jamón una bolsa luego le he cogido esta a mi hija, que le gustan mucho los brownies y pone que lleva nueve veis, y va así envuelto individualmente cogido cuatro cervezas dos barras de pan de cuarto el café descafeinado las capsulitas para la Mespresso una bolsa que viene un kilo y medio de manzana de la Royal Gala una bolsa de canónigos para hacer ensalada y otra de ensalada gourmet que lleva escarola y bueno, lleva un poquito de todo pero sobre todo abunda la escarola que a mi me gusta mucho una bandecita de cereza que estaba a un euro y está súper súper guapa y viene un kilo no, medio kilo vale, y esta cajita vale un euro luego natillas con galleta que vienen cuatro mousse de yogur con limón que está buenísimo a mi me encantan estos yogures paquete de pañuelos luego le he cogido a mi hija el naranja Simón que le encanta Simón Life de litro y medio de naranja he cogido un litro de leche desnatada y otra ay perdona semi desnatada y esta es desnatada vale agua bezoya que es la que bebe mi perrito por un problema que tiene solo puede beber esta agua he cogido dos botellas de bezoya y luego he cogido esta de la marca Día porque lo que quiero es la botella entonces he cogido esta que era la más baratita y he cogido una vale ahora esperar que lo otro lo tengo en el congelador a ver una bolsa de caprichos a la romana que la chica de mi supermercado Día me ha dicho que están buenísimos que los haga al horno que salen muy buenos y bueno los he cogido para probar viene medio kilo y me ha costado un euro y algo no llegaba a dos euros y más patatas de estas fritas congeladas que siempre me gusta tener porque cualquier cosa mi hija se las hace de ella y del congelador a ver he cogido estos helados el cono sabor nata y caramelo que estos están buenísimos cada año los compro y la segunda unidad también llevaban descuento y he cogido vainilla y macadamia vale vienen cuatro en cada cajita o sea que ocho helados vale esperad que lo guarde en el congelador vale pues esto es lo que he comprado un día a ver si os puedo hacer un plano más o menos para que lo podáis ver vale os he enseñado uno por uno todo y ahora os diré lo que me ha costado todo porque además bueno aquí faltarían los cinco kilos de patatas vale vale pues tenía un vale que para compras superiores de 25 euros te hacían cuatro euros de descuento vale os diré que todo esto que os he enseñado me ha costado 41 euros o sea yo encontro que está súper bien me han hecho descuento en el limpia llevaba el limpiador del lavabo pues 15 céntimos me han descontado luego de las pizzas un euro 85 me han descontado luego de los helados me han descontado en total 70 céntimos si 60 y algo y cuatro euros por haber superado los 25 o sea que yo encuentro me he ahorrado 6 euros y pico en esta compra o sea de haber pagado casi 50 41 creo que vale la pena entonces pues bueno os quería hoy decir esto porque creo que está bien también decir lo que nos cuesta la compra así en general porque bueno creo que nos ayuda también a ver pues en cada momento que el supermercado puede estar mejor vale pues nada chicas hay esperar que no os he enseñado lo de Mercadona y Lidl bueno a ver el Lidl ha entrado por la Coca-Cola que sabéis que me gusta la de ahí entonces he visto que tenían estas chanclas de playa a 1,49 euro le he cogido estas a mi marido vale en verde he cogido el aceite de oliva virgen que este aceite me encanta y esta 2,9 estaba de oferta y entonces aunque tengo pues he cogido otra botella la Coca-Cola que por eso he ido que he cogido 2 botellas de Coca-Cola 0 de la marca de ellos y vino blanco que este lo uso mucho para cocinar y siempre me gusta tener una por cualquier cosa que quiera hacer y por último de Lidl el té verde con sabor a limón que nos encanta y el Lord Nelson Línea que ese también me gusta muchísimo entonces esto de Lidl y luego en Mercadona este mediodía he ido a comprar guacamole que ya nos lo hemos comido nos lo puedo enseñar y he visto que tenían este acondicionador protector solar para el cabello vale que es este no sé cómo se llama ahora no me acuerdo bueno de este que se mezcla y queda de este color vale bifásico bueno no sé y como mañana voy a ir a la playa pues estaba un euro noventa y cinco he oído que hablaban muy bien de él y bueno me lo he comprado vale un euro noventa y cinco y he cogido este ambientador que ya mi hija ya lo ha puesto que es el de las barritas de madera y he cogido este de jazmín de medianoche y os puedo decir que huele súper súper bien lo tengo en la entrada y me huele súper bien y vale 2,50 pues nada ahora sí que ya están todas las compras no me queda nada más esta semana bueno algo de carne pero la iré comprando durante la semana y nada chicas espero que os haya gustado os mando besitos besitos a todas y luego quiero saludar a una persona a Mercedes una compañera mía de trabajo que le he prometido que la iba a saludar pues nada Mercedes guapa te he saludado venga muchos besitos a todas y nos vemos en otro vídeo chao